Los Estados Unidos están confirmando que enviarán tropas adicionales a Taiwán. Esto es histórico porque las tropas serán dejadas en esta isla crucialmente para ayudar a construir un programa de entrenamiento, incrementando así las tensiones con el país de China. Es aquí en el western del Océano Pacífico donde la Navy, la Fuerza Naval, las Nimitz de USA has more, tienen más de 60 aviones y 5,000 marines. Guam, donde fueron depositados este jueves en la mañana y considerado la punta del iceberg. Una parte de las Marianas, una locación estratégica usada desde la Segunda Guerra Mundial para enviar bombas y forzar a Japón a rendirse. Hace hoy, Guam tiene tres bases militares. Este es el nuevo hogar por ahora. Esta base militar fue puesta desde hace 70 años. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo con todo mi corazón y un poquito esta noticia va a ser un poquito alarmante para todas las personas que están siguiendo lo que está aconteciendo en el mundo entero. Bien, pues Estados Unidos está enviando una de sus tropas de las más potentes que tienen naves supersónicas de los que se mandan cuando tienen en los cielos objetos no identificados, UFOs, mandan este tipo de equipo que se usó en la Segunda Guerra Mundial, que es súper potente y ahora sí que está jugando con fuego Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora mismo está enviando, este jueves en la mañana envió todas estas tropas y los Nimitz, que son de los más avanzados, preparados precisamente para situaciones un poco más delicadas y esto está realmente causando mucha controversia. Esto sucedió este jueves en la mañana. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando Taiwán, ustedes saben que Taiwán y China tienen conflictos que han estado pasando desde tiempo atrás, desde que Taiwán se independizó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora con Estados Unidos? No queremos una guerra. Primero Ucrania y ahora Taiwán. La verdad que se pone un poco delicado el asunto, se pone caliente, se está jugando con fuego. ¿Qué es lo que está sucediendo? Imagínense las familias de todos estos militares que ahora mismo están con los nervios de punta y no es para menos. ¿Qué es esto? ¿Qué es un atentado? ¿Es una provocación claramente? ¿O qué es lo que está pasando realmente? Esto es increíble. Increíble. Definitivamente no comprendemos si es una provocación con toda la intención para culpar a alguien o qué está sucediendo con nuestros gobiernos. Un ataque directo y tal vez Estados Unidos está buscando ahora que algunos países se rindan y escalar así hacia una guerra. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Se están acrecentando las tensiones, se está poniendo todo más tenso porque esta provincia de Taiwán, si bien es cierto, ahora mismo está viviendo la independencia, pero sin embargo ya sabemos que el capitalismo terminará de alguna forma, se destruirá a sí mismo, así lo dijo Carlos Marx. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucederá? ¿Provocará que Rusia y China vayan y hagan relaciones más fuertes con Cuba para que sus funciones militares funcionen bien? ¿O qué es lo que está sucediendo? Miren ustedes, esto acaba de suceder y está que arde este asunto. Está que arde, la verdad. No entendemos qué es lo que está pasando. Los marines son personas que están preparados para ir en casos de catástrofes mayores, son los que tienen el entrenamiento más exhaustivo, más fuerte de todos y ahora mismo están siendo enviados. Los NIMITS, como les digo, son 60, tienen 60 aviones, pero tienen 5,000 marines listos enviados a esta área que está caliente, muy cerca de Taiwán y, por cierto, de China. ¿Quiénes son los NIMITS? Este es un hombre llamado Chester William NIMITS, que fue uno de los admirantes de los Estados Unidos de la Navy, que jugó un rol mayor en la historia de la naval en la Segunda Guerra Mundial como comandante en jefe con la flota en el Pacífico de los Estados Unidos y también en el océano, en las áreas del Océano Pacífico, comandando así por el aire, por tierra y por mar, estas fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. A raíz de ahí, pues, nace este grupo de marines que han sido estrictamente entrenados precisamente para poder combatir en cualquier guerra. se considera que tienen estos desplazamientos. Antes, son barcos de alta clase que definitivamente los NIMITS son una clase que tienen aviones o naves de potencia nuclear en servicio de los Estados Unidos de la Navy y son liderados por estos barcos llamados y venidos a conocer desde la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. Bajo el comandante en jefe, el admiral Chester NIMITS, que ha sido uno de los más altos que ha tenido rango dentro de esta flota. Ustedes, lo que está sucediendo, amigos, de verdad, esto es alarmante. Saquen sus propias conclusiones. ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Lo que está sucediendo a puerta cerrada? ¿Será esto a lo que se estaba preparando a la humanidad con tantos distractores? ¿Es esta una amenaza real? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente a puerta cerrada detrás de esos escritorios ovalados que la humanidad muy apenas sí nos damos cuenta? ¿Se están jugando las últimas cartas? No hay que alarmarnos. Estos videos no son para alarmar. La información necesita ser conocida por la población porque una humanidad informada no puede ser fácilmente manipulada. Bueno, amigos, y la realidad es que este tipo de videos son un poco preocupantes, pero tenemos que mantener la calma. Sin embargo, hay que considerar muchísimas cuestiones que están pasando ahora. Lo extraño de que Rusia trata de recuperar al hijo pródigo a Ucrania y no se les hace muy raro las coincidencias que ahora China ha estado tratando. Por supuesto, ha estado tratando también de recuperar a Taiwán como un hijo pródigo. Lo extraordinario de todo esto es que lo que está haciendo ahorita Estados Unidos es como decirle a este país, ni se te ocurra, ni se te ocurra. No se les hace un poco sospechoso. Tal vez China estará tratando igual de tomar a Taiwán y Estados Unidos sabe esto. Por esa razón está mandando como una forma de amenaza o de advertencia que ni se le ocurra. porque todos absolutamente sabemos la situación de lo que pasó y nadie desconoce lo que sucedió con este presidente, Donald Trump. Él es independiente, rico. Sin embargo, en el caso de nuestro presidente Biden, él ya tiene como 20 años en los gobiernos y de alguna forma es dependiente de aquellas personas que le han sostenido en sus campañas y que le han ayudado para estar ahí. Millones de dólares se manejaron precisamente para que él estuviera ahí. Entonces, este presidente, Donald Trump, él no es una persona que sea dependiente porque ni siquiera tiene un salario propio y muchos le odian, sí, por la forma de hablar, porque tiene una forma de hablar muy grosera, pero él no se ha dejado comprar. Sin embargo, él mismo ha hecho sus propias campañas y las políticas en el caso entre China, Rusia. Ahora Rusia está diciendo, tú estás tratando de meterte en este país que es como mi hijo pródigo, inclusive de tener interés allí. Entonces, yo no voy a permitir que eso siga extendiéndose. Claro que ellos no quieren ser dependientes de otro país, ninguno de ellos. Pero para Estados Unidos, el gobierno que tenemos ahora, ustedes pueden ver todos los medios y en estos hay mucho dinero invertido, donaciones que se hacen. No podemos negar que de igual manera es una realidad que China quiere que Taiwán regrese y Rusia y Taiwán, China. Yo no quiero dar ideas, pero es extraño, es extraño, es una coincidencia muy grande. Rusia y China no estarán tratando de acorralar a Estados Unidos. ¿Quieren tomar sus países de regreso? Porque ellos tienen principales financiarania. No se necesita mucho, no se necesita mucho para ver más allá de los, las acciones hablan, hay que usar el sentido común. Porque está pasando con nuestro presidente en Estados Unidos. Realmente, ¿quiénes son su gabinete? Realmente, ¿quiénes son personas que no gustan de Occidente, de Estados Unidos, y están destruyendo desde adentro a este país, al país que le llamamos el país de la libertad? ¿Quién está detrás realmente de estos presidentes? ¿No se dan cuenta? El mensaje está claro. Yo no, yo confío en lo que una vez mi amigo me dijo, que nosotros no vamos a pasar por una tercera guerra mundial. Él me dijo eso. Y yo quiero creer en él. China siempre ha querido que Taiwán regrese al igual que Rusia con Ucrania. Estados Unidos ha gastado mucho dinero en Ucrania. Se ha desgastado mucho en armamento y en todo. Es un momento que pudiera de alguna forma el enemigo ver un punto débil para Estados Unidos. Este Navy que se acaba de mandar ahora mismo para Taiwán es uno de los más poderosos que tiene Estados Unidos. Quiere enseñar a China. Mira, ni se te ocurra. lo están haciendo por alguna razón. ¿Por qué están sobre Taiwán ahora? los Nimitz que se consideran de los marines más entrenados tienen un entrenamiento súper súper exhaustivo súper súper especial especial si ellos llegan a tomar uno de estos barcos creen que China se va a cruzar de brazos. Esto no es una broma. Han estado desarrollando todos estos entrenamientos desde la fuerza aérea. Los barcos han puesto demasiado dinero en los ejércitos han metido invertido muchísimo dinero en sus militares en todo este armamento porque se están preparando para algo. Estaban esperando que Rusia desgastara a Estados Unidos que lo exprimiera apoyando Ucrania y en ese momento dar el golpe bajo y esto es posible que provoque una tercera guerra mundial. Las Naciones Unidas se unieron con un propósito. Se hablaba de la paz de que si se atacaba a uno de ellos se iba a responder inmediatamente. Ustedes ven que en realidad Rusia y China son miembros son parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Todos los pequeños países de Europa no es sencillo porque realmente es un fuego cruzado que se ha estado sucediendo desde las sombras que ya tiene tiempo y una estrategia que se estaba manejando desde mucho tiempo atrás que realmente está detrás del gobierno de Estados Unidos parece que no quiere que Estados Unidos esté bien parece que los que toman las decisiones quieren destruir a este país por eso los otros países las otras megapotencias están uniendo porque tienen un enemigo en común ustedes saben que México es el 51 país que pertenece a las Naciones Unidas pero México se mantiene neutral pero América se va a debilitar si tratan de derribar a Estados Unidos inmediatamente van a imponer sus gobiernos y todo América se va a debilitar no porque sean neutral se verán afectados porque estos países de América dependen mucho de Estados Unidos Irán y Norcorea también forma parte pero debe de ser por algunos intereses políticos no precisamente porque nunca apoyarán a Estados Unidos no estarán del lado de Estados Unidos por supuesto en la segunda guerra mundial Japón estaba del lado de los nazis de Alemania y el problema con Rusia es que con Rusia no se sabe este presidente juega como un doble rol no se puede confiar no sabe si está con los con Germany o está con quién cuando ellos están neutrales provocan esa impasibilidad imagínense si se llega a conquistar Estados Unidos va a ser un largo camino México será el próximo porque está en frontera con Estados Unidos nuestro presidente tiene inversiones y compañías en Ucrania Rusia quiere y reclama el territorio de Ucrania será que Estados Unidos ha estado durmiendo con el enemigo todo este tiempo realmente tuvimos una oportunidad con Trump que era independiente que no podía ser fácil de controlar porque él no necesitaba de la porque él ya tenía el dinero porque sus inversiones no están en ninguna de estas compañías o corporaciones médicas ni nada de eso sus negocios son bienes raíces son campos de golf nada que ver con estas grandes corporaciones tal vez por eso le temían tanto a Donald Trump que pasaría ahora las elecciones del 2024 que tal vez la estrategia que pueda jugar ahora el partido democrático será que tengan para que haya un segundo candidato y así sean dos repúblicos muchos los que odian a Trump votarán por el otro repúblico pero no se darán cuenta que los votos estarán repartidos entre dos repulsir y dejarán la mayoría al partido democrático estamos en el pico de una situación de una crisis tremenda está está alarmante la situación la verdad que sí ¿tú qué piensas? ¿realmente qué es lo que está sucediendo? ¿por qué Estados Unidos está mandando todo este armamento y estos marines la Navy cerca de Taiwán ¿cuál es el mensaje? ¿crees realmente que estamos cerca de una tercera guerra mundial? yo quiero pensar que no yo quiero pensar que no sucederá porque serán muchísimos millones millones de personas las que se verían afectadas no solamente los que estuvieran frente al fuego directamente sino que indirectamente aquellos que dependen de América y de los otros países como siempre civiles inocentes en una guerra todos son vencidos que no ella no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!